Música Una temporada donde nosotros nos trazamos metas Desde el principio Pero sabemos que el deporte Sanás de Cristo, la pelota es redonda Y Y hay antibajo Pero nosotros siempre tuvimos fe Del equipo que teníamos Hay que darle crédito A los muchachos Entre ahí morir ese complemento de estos gringos nuevos De verdad que le dieron una profundidad al equipo Le dieron una nueva cara De verdad faltaba esa energía extra Y la compenetración de ellos De verdad que nos ayudó muchísimo Yo en lo particular pienso Y hay que reforzárselo a los muchachos Que crean que nosotros podemos estar metidos Entre los cuatro y llegar hasta los dos O sea con ese equipo Que esos cinco juegos Eso fue un equipo que jugó baloncesto Si tuvimos unos partidos sufridos al final Pero igual hay que darle mérito Con el equipo con que nosotros jugamos Que ellos también hicieron buen trabajo Ellos también jugaron para ganar Y la verdad que mira El equipo de gigante ahorita Es un equipo que está jugando baloncesto O sea baloncesto sólido Baloncesto en equipo Que es muy importante Para nosotros es una alegría enorme Porque nosotros teníamos confianza Que podíamos sacar los cinco juegos Si lo planificamos Pero no sabíamos Que podía pasar con los demás equipos Dios no dio esa oportunidad De que trabajáramos Nosotros trabajamos Y él estuvo ahí para apoyarnos Que los demás equipos pasaran Perdieran unos juegos Pasamos la potemporada Vamos día a día Nosotros estamos mejorando muchísimo Los extranjeros que lo están rindiendo Creo que si llega la persona Que estamos esperando en la conducción Debemos tener otro equipo Debe llegar el fin de semana Como yo quiera que lo